Y a mí me cumple seguir hablando de la peste porcina africana, no la fiebre porcina, que es aquella neumonía común que está presente, es casi parte de la naturaleza de los animales. Y voy a quejarme, voy a quejarme como muchas veces otras veces lo he hecho. El país tenía cuatro programas regionales de vigilancia epidemiológica, de formación de capacidades para el diagnóstico de tensión, seguimiento, aislamiento para las enfermedades zoonóticas y animales. Más del 60% de las enfermedades más fuertes que están acogotando al humano vienen de enfermedades zoonóticas producidas por los animales. A través del Organismo Internacional de Energía Atómica, a través del Viceministerio de Energía Nuclear, en un acuerdo conjunto con el Departamento de Estado de Agricultura de los Estados Unidos, de esos acuerdos interagenciales que no siempre se ven, pues habíamos estado liderando estos tres proyectos con el Ministerio de Agricultura y exactamente con la Dirección General de Ganadería y el Departamento de Sanidad Animal. De manera recurrente, con un protocolo riguroso, se estaban observando los animales, no solamente los caprinos, también los vacunos y los cerdos. ¿Por qué? Porque República Dominicana tiene una buena producción de cerdos industriales, que tienen un protocolo sanitario bastante aceptable con relación a los países del área. Pero tenía la amenaza de lo que se conoce como cerdo de traspatios, que no son de traspatios, son también, vamos a decir, iniciativas semiindustriales, pero los animales no son alimentados con aquellos animales biocontrolados que eviten la transmisibilidad de una enfermedad como esta, que viene en principio por infección directa, las secreciones de los cerdos infectados, y les llega a través de las carrapatas, que es un vector. Así como es el gusano barrenador del ganado, lo que me están oyendo y bregan con animales, saben muy bien las dos formas de transmisión. Es una enfermedad vírica del afivirus, un virus de ADN, un virus muy complejo, que se ha identificado más de 165 proteínas, varias cargas víricas, por lo tanto no ha podido desarrollarse una vacuna para la peste porcina africana, que es la que ha sido detectada en nuestro país ya de manera indiscutida. Pero sí hay una, no hay una vacuna comercial, pero hay una vacuna experimental, y cuando nosotros, pues, salió el gobierno, que ya nosotros sabíamos que teníamos que irnos, dejamos el proyecto a término de que habíamos sido logrado elegir para que se le impusieran a una cantidad de muestras de cerdo muy especificada que estaban dentro del grupo de riesgo, esa vacuna experimental en fase 3, que ha sido ya implementada en otros países. Esa vacuna es un virus biológico atenuado, por lo tanto, no demostró tener mucha protección inmunitaria, lo estoy tratando de decir lo más sencillo, a los cerdos que no habían sido expuestos al virus, pero sí a los que habían sido expuestos al virus, que eran la mayoría, porque todavía en la República Dominicana no se había detectado la fiebre porcina africana, y podían decir los técnicos, no yo, que no estaba, porque las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muy notorias, o sea, es una enfermedad en el cerdo rápida, sumamente intensiva, que produce una hemorragia y una fiebre altísima, donde el cerdo sencillamente tiene características clínicas y físicas, donde es indiscutible que hasta un campesino de crianza puede darse cuenta de que no está ante la neumonía común. En ese momento nosotros éramos elegibles por las condiciones de crianza, por el estadio de técnicas que utilizamos, y por la no detección de este virus, de este virus tan específico que es la fiebre porcina. Esos tres programas, los tres programas tenían dinero suficiente, proveían al Estado, acompañamiento, vigilancia epidemiológica, muestreo de manera periódica, formas de aislamiento, seguimiento de los datos, y dinero para que nuestros técnicos se formaran, y aquí hay técnicos formados también. No solamente en el Estado, sino en las partes privadas que producen y tienen la crianza y la producción de cerdo de manera industrial. Pues se abandonó ese programa, a sabienda de que teníamos una puerta de colación muy específica, que era la frontera con Haití. Se abandonó, aún teniendo los dineros. ¿Por qué usted dice? Bueno, porque la investigación no siempre está en el norte de los gobiernos. Pero no de este, de ninguno. Porque se ve eso tan extraño, porque los organismos internacionales ponen su dinero, pero exigen los informes, exigen la rigurosidad de la entrega de las muestras. Si las muestras no son proveídas y son custodiadas de la manera siguiente, ni se le da la información requerida, te suspenden el desarrollo del proyecto, porque implica que los técnicos tienen que estar dedicados al seguimiento de estos proyectos técnicos, científicos y de investigación, porque quienes lideraban esos programas no eran del ministerio que se iba a beneficiar del proyecto, como es, porque es así, y todos los ministros están tratando de traer comida para su cardero, porque habían otras prioridades, y punto. Se abandonó ese proyecto, y sencillamente hoy tenemos la peste porcina africana, que es una desgracia para el país, y que implica la eliminación de todos los cerdos, los infectados y los no infectados, pero además de las puertas de colación que es Haití, donde nosotros ahora mismo no tenemos de ninguna manera control. Y porque ahora ya en presencia de cerdos infectados, tal vez no somos elegibles para pasar a la imposición de vacuna en fase 3, de la vacuna que le he dicho que es una vacuna de virus atenuado, que ha dado muy buena respuesta inmunológica, y que nosotros sí tenemos toda una población libre, porque en todos los sitios donde se está produciendo cerdo de manera industrial, ellos saben, el grupo de veterinario que atiende puede detectar y decir, y se puede hacer un muestreo que ahí no hay fiebre porcina. Si esa fiebre porcina pasa a la parte de producción industrial, va a ser grave para el país. Ciertamente no se ha podido determinar de manera científica, porque esa es la documentación que existe, de que hay un cruce directo por carne procesada. Ahora, la manipulación de la carne cruda que se da y el trasvase de animales es algo común en aquellos que tienen una producción de cerdo no industrial, que le llamamos de traspatio, no es de traspatio, eso era en los años 80. Estamos hablando de que se murieron 400 cerdos en una finca donde había 1.500 cerdos, eso no es una finca de traspatio, no es industrial a nivel de todo lo que implica el manejo sanitario, que se yo, de aquellas empresas muy conocidas, que ya sabemos quiénes son, pero estas son un manejo mucho más que un cerdo de traspatio. Entonces, la presencia de la peste porcina africana es una responsabilidad y una consecuencia de la pérdida de interacción institucional que tenía el Estado, de la vigilancia regulatoria, de la vigilancia epidemiológica y de la irresponsabilidad de las autoridades que debieron de haber previsto y de haber diagnosticado con tiempo, porque el muestreo tenía una secuencia específica y el abandono de los mecanismos de cooperación técnico-científica que el país tenía a su mano y estaba ejecutando. Y los técnicos lo saben. Hoy yo estaba llamando a un técnico, no se atreve a hablar sin la autorización del ministro de Agricultura. No ministro de Agricultura. Hace un mes y medio se detectaron las primeras muertes de peste porcina africana, anunciada por veterinarios, y es hoy todavía que se están dando medidas aéreas, no en el campo, no en el campo, porque los cerdos muertos ni siquiera fueron recogidos por la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura. Y yo quiero denunciarlo porque me duele, porque nosotros liderábamos esos proyectos, porque éramos el mecanismo de administración de esos programas de cooperación. Cuando no se entendían, ¿para qué sirve un viceministerio de Energía Nuclear donde no hay luz? Pues para eso, para ese tipo de cosas, porque los métodos de detección y de seguimiento son de biología molecular y porque los programas venían a través del Ministerio de Energía y Minas. Entonces ahora hay que darle respuesta, hay que hacer el cordón epidemiológico, hay que establecer la cuarentena, hay que proceder a sacrificar los animales, a mandar el muestreo y hacerle muestra a todos los animales que quedan sanos y ver cómo nosotros no hablamos con Haití. Porque si no, yo le aseguro que dentro de 15 o 20 años nosotros vamos a seguir con el mismo problema, porque este patógeno es fuerte, resistente y es difícil de eliminar. Y la transmisibilidad es enorme porque el cuerpo de profesionales se mueve de una finca a otra y se lleva el virus en sus plantas, de sus zapatos, en sus manos, en todo lo demás, en todas las superficies que tocan y por donde pasan los animales. La peste porcina africana es una desgracia y debe ser enfrentada con toda la seriedad, con la admisión de culpa y tratar de trabajar los agentes privados, los agentes públicos y los técnicos que sí saben lo que hay que hacer, pero no pueden hablar sin que el ministro le dé la autorización y el ministro tampoco quiere hablar porque o no sabe de eso o no quiere enfrentar la responsabilidad por su acción o por su omisión. Gracias por ver el video.